Muy buenas tardes, hoy en el curso de razonamiento verbal veremos una serie de ejercicios de analogías verbales, pero antes debemos de tener en cuenta los siguientes conceptos, para poder llegar a un análisis exacto, pues qué entendemos por analogía, se denomina analogía a la relación de semejanza entre cosas diferentes o cosas distintas, aquí te presento un ejercicio de analogía. Tenemos un par de palabras que están en mayúscula, vamos a conocer como palabras bases, ¿no? Estas palabras guardan una relación entre sí. Luego tenemos cinco pares de palabras de los cuales una de ellas guarda relación, mientras los demás vendrían a ser los distractores. Para poder analizar, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Uno, el significado de estas palabras, o sea, las hemas, ¿no? Es necesario, es importante tener un abundante léxico. Luego vamos a tener en cuenta el tipo de analogía. Tenemos una gran cantidad de tipos de analogía, que también lo vamos a ver, pero solamente he seleccionado algunas que son importantes o siempre vamos a encontrar en los ejercicios. Luego vamos a analizar, observar el orden de estas palabras, de manera horizontal. Y también hacer un análisis de una manera vertical. ¿Cuál es la relación vertical de estas palabras? Y, por último, tener en cuenta la afinidad, ¿no? ¿Cuál es la semejanza? ¿Cuál es la similitud que tienen estos pares de palabras? Y de esa manera vamos a llegar a la respuesta exacta, o cuál de las alternativas tiene esta relación, ¿no? Analógica. Bien, como decía, tenemos varios tipos de analogía. Vamos a ver algunos de ellos en qué consisten. Aquí te presento, por ejemplo, un tipo de analogía, que es la relación de sinonimia. Tenemos el par de palabras alto-enorme. Las relaciones son de sinónimos, ¿no? Alto es sinónimo de enorme. Luego tenemos otra relación. Tenemos, vemos fuerte-débil. Estas dos palabras están en la relación de oposición, ¿no? De contradicción, ¿no? Tienen significados opuestos. Fuerte es, sino antónimo de débil. También tenemos otra relación de causa-efecto. Este par de palabras, destrucción-terremoto. Destrucción. Cuando ocurre una destrucción, ¿efecto de qué es? En este caso, sería el efecto del terremoto. Terremoto, ¿no? Terremoto vendría a ser el causante, ¿no? Luego tenemos otro tipo de analogía, parte-todo. Como palabras, como palabra, parte-palabras bases, tenemos página-libro. El todo vendría a ser el libro. Y la página sería una parte del libro. También tenemos relación de persona-lugar. Aquí tenemos el par de palabras analógicas. Vallejo-Perú. Vallejo vendría a ser la persona. Y lugar, la procedencia-Perú, ¿no es cierto? Vallejo es de procedencia-Peruana, o nacionalidad-Peruana. Entonces, eso vendría a ser la relación. Seguimos. Aquí tenemos relación de obra-autor. Obra vendría a ser Rayuela. Y el autor de esta obra sería Cortázar. Es otra relación también analógica que podemos encontrar. Tenemos elemento conjunto. Conjunto vendría a ser hoja rasca. Hoja rasca es un conjunto de hojas secas, ¿no es cierto? Y hoja vendría a ser elemento. También tenemos una relación de singularidad y pluralidad. Paloma es plural, ¿no? Y digo singular. Y bandada vendría a ser plural, ¿no? Ahí vemos una relación analógica. Luego tenemos sujeto-Materia. Sujeto sería zapato-Materia. El cuero, ¿no? Del cuero se fabrica el zapato. Bien, entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, estas ideas sobre las analogías, vamos a pasar a realizar, a desarrollar algunos ejercicios. Bien, comencemos entonces con este ejercicio. Aquí tenemos un par de palabras que es terremoto y destrucción. Como ya les había mencionado, tenemos que tener en cuenta algunas pautas para desarrollar un ejercicio de analogía. El primero sería ver el significado, ¿no? De las palabras. ¿Qué significa cada una de las palabras? Y luego, el tipo de analogía. ¿Qué tipo de analogía será? También, así mismo, el orden, ¿no? De manera horizontal y de manera vertical, ¿no es cierto? Y luego tenemos que ver la afinidad, ¿no? La relación de similitud, de semejanza que hubiera en estas palabras. Entonces, comencemos. Terremoto, ¿cuál será el significado de terremoto? ¿Qué viene a ser terremoto? Es un movimiento sísmico, ¿no es cierto? Que ocurre en el interior de nuestra planeta. Y esto trae, ¿qué cosa? Como consigo, trae la destrucción. Entonces, la destrucción, ¿qué vendría a ser? Sería el efecto, ¿no es cierto? El efecto de algo. Ese algo sería el terremoto. Entonces, ¿el terremoto qué sería? Sería el causante, ¿no es cierto? Entonces, estaríamos en un tipo de analogía de causa-efecto. Entonces, busquemos esta relación con las demás alternativas. Tela-vestido. Tela, ¿qué vendría a ser? Es un tejido hecho con fibras, ¿no? Fabricado en un telar artesanal o de manera industrial. Y vestido. Vestido ya es un nombre, pues, genérico, ¿no? De la ropa que nosotros utilizamos. Entonces, acá habrá relación de causa-efecto. Tela será causante del vestido. Pero yo no puedo decir eso, ¿no es cierto? Comilona, gula. ¿Qué viene a ser comilona? Comilona es referido a la comida en abundante y variado. Entonces, gula, ¿qué será? Gula ya es el apetito desmedido, ¿no? De comer, de beber. Entonces, comilona podría ser causante, causa para que exista gula. No, necesariamente. Yo no puedo decir eso. Pantalla-cine. Pantalla, ¿qué es? Pantalla es una superficie plana, ¿no? Lisa. Y cine. Cine es el lugar donde se proyectan películas. ¿La pantalla será causante para que exista cine? No, no es cierto. No puedo decir eso. Pues, tampoco. No hay esa relación aquí. Radio-música. ¿Qué es radio? Un aparato que emite sonido o señales, ¿no? ¿La radio será causante de la música? No, yo no puedo decir, ¿no? Que la radio fue causante para que exista la música. Y no habría esa relación. Altura-soroche. ¿Qué será la altura? ¿Qué es soroche? ¿Cuánto nos da a nosotros soroche? ¿Por mayor altitud? Sí, no es cierto. Por cuanto nosotros estemos a mayor altitud, nos va a faltar el oxígeno. Entonces, ¿cuándo se da el soroche? Cuando la altura es mayor o no. Entonces, ¿altura puede ser causante? Sí, no es cierto. Es causante. ¿No? ¿Para qué? Para que exista soroche. Entonces, el soroche sería el efecto. ¿Efecto de qué? Efecto de la altura. Entonces, ¿aquí habría relación? Sí, no es cierto. Entonces, nuestra alternativa sería, ¿cuál? La E, ¿no? Seguimos con el siguiente. Tenemos árbol-bosque. ¿Qué entendemos por árbol? Y también, ¿qué entendemos por bosque? ¿Bosque qué podrá ser? ¿Conjunto de árboles? O árboles es el conjunto de bosque. Al contrario, ¿no es cierto? Bosque es un conjunto de árboles. Entonces, aquí, como ya sabemos eso, árbol-bosque tendrá que ser el conjunto. Y árbol, el L, elemento. ¿No? Conjunto de árboles vienen a ser un bosque. Entonces, viendo esa relación de tipología, de elemento a conjunto, veamos lo siguiente. Bosque. ¿Qué es bosque? Bosque, pues es un sonido, ¿no? Que nosotros emitimos. Y coro. El coro ya, pues es la agrupación de personas que cantan, ¿no? Una pieza musical, ¿no? Varios, ¿no? Entonces, el coro puede ser un conjunto, ¿no? Bosque sería uno, así como árbol. Vamos a ver que probablemente sí hay esa relación, ¿no? Aquí, bosque sería singular. Aquí, vamos a decir que es plural, ¿no? En conjunto. Ramo, flor. ¿Qué viene a ser ramo? Es un conjunto de, ¿qué? De flores, ¿no es cierto? Conjunto de ramas. Entonces, ramo sí cumple esa función. ¿De qué? De ser conjunto. Y flor ser el elemento. Sí tenemos esa relación. ¿Guitarra, cuerda? ¿Puedo decir que cuerda es un conjunto de guitarras? No. No habría esa relación aquí en directo. Flotilla, avión. ¿Qué es flotilla? Flotilla es una pequeña embarcación, ¿no? Y avión, avión es un medio de transporte aéreo. Entonces, peor, aquí no habría esa relación. Flotilla es para embarcaciones, ¿no? Y el avión, pues, no va. La pista de aterrizaje no está ahí, ¿no? Entonces, no hay esa relación. Perro, jauría. Jauría es un conjunto de perros, ¿no es cierto? Aquí sí hay relación conjunto a elemento. Perro sería un L elemento. Hay esa relación. Bien, entonces, analicemos la B y la E. ¿Cuál sería la alternativa? Bosque, conjunto de árboles. Ramo, conjunto de flores. Jauría, conjunto de perros. Entonces, como decía, ¿no? Vamos a, por último, ver qué cosa. La similitud. Flor, ramo, ¿qué son? Flor, ¿qué es? No es parte de una planta, ¿no? Así como el árbol es una planta. El perro, no, no es cierto. No hay esa relación. Entonces, directo, yo puedo decir que el par de palabras análogas es flor y ramo. La alternativa sería la B. Bien, seguimos. Aquí tenemos el par de palabras fútbol, árbitro. Veamos cuál será la relación entre ambos. El fútbol, como bien sabemos, es un deporte de multitudes en el cual hay una persona quien hace cumplir las reglas de juego, ¿no? Hace cumplir el reglamento de una manera neutral. Entonces, esa sería la relación, ¿no? El árbitro hace cumplir un reglamento dentro del fútbol de manera neutral. Veamos entonces. ¿El sacerdote hará cumplir algún reglamento, alguna ley dentro de la misa? Ah, no, no es cierto. El profesor, del mismo modo, ¿esa será su función? Tampoco, ¿no? El profesor es el que guía, es el que, es el mediador, ¿no? Dentro del aula. El juez, en un fisio, hace cumplir las leyes. Sí, no es cierto. ¿Cómo lo hace cumplir? Lo hace cumplir de una manera neutral, ¿no? Sin estar en favor, ni estar en contra de las personas, ¿no? Entonces, esa es su función. Bien. Aquí, entonces, habría esa relación. El juez, al igual que el árbitro, hace cumplir algunas reglas, hace cumplir las leyes, ¿no? En este caso, el juez. Entonces, sí habría relación. El rector, ¿hace cumplir algunas reglas, algunas leyes dentro de la ley o leyes en la universidad? Ah, no, no es cierto. Esa no es su función, el rector. Policía, hace cumplir el reglamento. Sí, digamos que sí, no hace cumplir el reglamento, ¿no? Pero, no lo hace, pues, de manera neutral. No tiene la misma responsabilidad que un árbitro o, en todo caso, de un juez. Entonces, la alternativa en este ejercicio sería la C. Aquí tenemos otro ejemplo. Xenofobia, extranjero. Xeno significa extranjero. Fobia es miedo, rechazo, hostilidad o aversión. Entonces, si lo juntamos, ambos significados sería rechazo, aversión al extranjero. Ese sería su significado de la palabra xenofobia. Entonces, teniendo ese concepto, veamos las alternativas, los demás pares de palabra. Androfobia, luminoso. La androfobia es miedo o rechazo a una persona de sexo masculino. Entonces, nada tendría que ver con luminoso. Gimnofobia. Gimnofobia es el miedo, rechazo de manera irracional o enfermiza a la desnudez o que te vean desnudo. Entonces, no habría relación tampoco con la palabra gimnasia. Gerontofobia. Geronto significa anciano y fobia, bien conocemos, miedo, ¿no? Sería miedo a los ancianos. Entonces, algo tendrá que ver con oscuro. No, no es cierto. Oscuro, miedo a la oscuridad sería claustrofobia. Seguimos. Tanatofobia. Tanato es muerte. Fobia. Entonces, fobia o miedo a la muerte. Entonces, aquí hay relación con la palabra muerte. Sí existe, ¿no es cierto? Hay esa relación. Ictiofobia. Ictiofobia es ictio es el miedo anormal a la vida marina, ¿no? A los peces, a los pescados. Entonces, ¿tendrá que ver con viento? No, no es cierto. nada tiene que ver. Viento, miedo al viento sería anemofobia. Entonces, no hay relación. Entonces, el par de palabras análogos sería tanato muerte. La alternativa de bien, tenemos aquí un par de palabras cabello, calvo. ¿Cuál sería la tipología o qué tipo de analogía vemos aquí? sería cabello, calvo, una relación de antonimia, ¿no es cierto? Aquí hay antonimia. Entonces, vamos a buscar esa relación en los demás pares de palabras. Peluca, cabeza, ¿podrá ser una relación de antonimia? No, no es cierto. No hay, no son antonimia. Lluvia, sequía, lluvia, sequía, ¿qué es? Es la escasez de lluvia. Entonces, aquí sí podría haber o hay una relación de antonimo. piel cicatriz tampoco, no son antónimos. Una piel puede cicatrizar. Océano, mar, tampoco, ¿no es cierto? Mar es una parte de la inmensidad del océano. Muerte, mórbido, muerte, tampoco, ¿no? Aquí habría una relación de sinónimos. Entonces, ¿cuál sería la el par de palabras analógicas? Sería lluvia, sequía, ¿no? Antónimos. Cabello, calvo, antónimo, lluvia, sequía, antónimo. Entonces, esa sería la respuesta. Luego tenemos un carpintero, madera. ¿El carpintero quién es? o qué hace el carpintero aquí, en este caso, con la madera. Vamos a buscar esa relación. La madera sería una materia prima, ¿no es cierto? Para el carpintero. ¿Quién puede transformar la madera en un mueble? ¿no? Entonces, madera es materia prima que utiliza el carpintero. Veamos entonces esa relación. Plomero, agua. ¿El plomero utiliza como materia prima al agua? No, no es cierto. ¿El periodista utiliza la información como materia prima para transformarlo? No, no es cierto. Más bien, la información sería la última. ¿El carnicero transforma el res en su materia prima? Tampoco, ¿no es cierto? ¿El albañil utiliza el cemento como materia prima para transformarlo? Tampoco. ¿El zapatero utiliza el cuero para transformarlo en algo? Sí, ¿no es cierto? Puede a base del cuero puede fabricar zapatos, ¿no? Así como el carpintero a base de maderas puede fabricar puertas, ventanas. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Sería la E, ¿no? ¿Qué? Bien, continuamos. Tenemos el par de palabras sirena, ambulancia. Cuando decimos sirena y ambulancia ya nos referimos a la sirena a la parte, a una parte de la ambulancia. no, yo no puedo decir que sirena es el ser mitológico porque la palabra ambulancia ya me está dando esa idea de que la relación o el tipo de analogía es de parte, de parte todo, ¿no es cierto? En este caso sirena sería parte y la ambulancia sería todo. Sirena, una parte de la ambulancia. Entonces, ya viendo esa relación veamos en los siguientes pares de palabra vamos a buscar esa relación. Arco violín. ¿El arco será parte del violín? Muchos dirán que sí, ¿no? Pero si nos damos cuenta el arco está aparte, ¿no? Esfera del violín, ¿no? No es interno del violín. Entonces, son dos cosas distintas, son cosas diferentes, ¿no? Seguimos. Inversión, ganancia. Tampoco no guarda esa relación, ¿no? De parte todo. Más bien la ganancia es producto de la inversión. Tampoco no habría. ¿Balanza es parte de la justicia? No. La balanza es una es un símbolo de la justicia. Así como por ejemplo, ¿no? El color verde simboliza la esperanza. El color amarillo significa a la solidaridad, ¿no? Entonces, acá la relación es de símbolo, no es de parte todo. Eritrocitos sangre. ¿Los eritrocitos qué son? Los eritrocitos son los glóbulos rojos, ¿no? Que están dentro de la sangre. Entonces, ¿serán parte de la sangre los eritrocitos? Sí, ¿no es cierto? ¿no? Es parte de la sangre. Entonces, sangre sería el todo, ¿no? Polígrafo sabio. Polígrafo se dice a la persona culta, a la persona que escribe bastante, que es conocedor, tiene mucha lectura, mucho conocimiento. Entonces, una persona erudita, sabio, aquí no habría relación, más sería casi, digamos, sinónimo, ¿no? Entonces, no habría esa relación. ¿Cuál sería entonces la alternativa? Aquí vemos entonces por tipo de analogía, sería la alternativa de eritrocitos y sangre. el siguiente. Tenemos pescador mar. Veamos. El pescador, pues, tiene las actividades, o realiza toda esa actividad dentro del mar, ¿no? acierto, ¿no? El cazador, el cazador también realiza la actividad de la casa dentro del bosque, un espacio libre, ¿no? Al igual que el pescador también está en un espacio libre, ¿no? Entonces, sí podría haber esa relación entre ambos, ¿no? detective suburbio, el detective está en ¿dónde? En los lugares donde hay mucho suburbio, sí, no es cierto, sí podría ser, pero no hay esa relación, vendedor tienda tampoco, no guarda relación, sembrador campo, sí, el sembrador podría estar en el campo, pero son actividades distintas que el pescador, ¿no? El sembrador siembra, labra el campo, mientras el pescador, el cazador, no lo eso, el ganadero, hacienda, tampoco, ¿no? Aquí no habría esa relación, entonces la relación que más se asemeja sería la alternativa a cazador y bosque, porque ambos están en lugares abiertos, tienen una actividad en el cual no tiene el sembrador ni el ganadero, ¿no? Entonces la alternativa sería ¿cuál? Sería la alternativa a bien, aquí tenemos el par de palabras oro metal como como bien ya conocemos ya sabemos oro es un metal de color amarillo y un metal muy preciado por todos ¿no? Entonces ¿metal qué vendría a ser? Metal es un nombre genérico ¿no? Tanto de los minerales puede ser dentro de los metales podemos tener oro cobre zinc plata y así sucesivamente ¿no? Entonces aquí estaríamos una relación de una relación tipológica de conjunto a elemento entonces oro vendría a ser elemento y metal vendría a ser el conjunto entonces busquemos esa relación en las demás alternativas tenemos motor automóvil automóvil podrá ser el conjunto de motores no no es cierto motor vendría a ser una parte del automóvil entonces no guardaría esa relación aquí veamos luego el siguiente madera podría ser el conjunto de muebles no no es cierto no puede ser más bien mueble podría ser conjunto ¿no? y de esos elementos podrían ser silla mesa así ¿no? luego tenemos lápiz estilográfica bueno lápiz conocemos ¿no? qué es y para qué sirven la estilográfica es un instrumento de escritura de pluma que se recarga ¿no? de tinta entonces aquí tampoco no habría esa relación de conjunto a elemento seguimos calcio fósforo bueno aquí estamos en una relación de minerales ¿no? ambos son minerales de cuerpo humano ¿no? entonces tampoco sería esa la relación último tenemos condimento pimienta ¿a qué se le dice condimento? condimento son sustancias ¿no? que se añade supongamos a la comida ¿no? para dar mayor sabor darle mayor gusto entonces la pimienta es uno de ellos ¿no? un condimento más así como el comino el orégano en polvo bueno lo que se utiliza en en la cocina ¿no? entonces el condimento vendría a ser el conjunto y la pimienta vendría a ser elemento ¿no? entonces dentro del condimento tenemos varios así como dentro de los metales podemos tener varios entonces allí estaría la relación exacta ¿no? la alternativa vendría a ser la E seguimos tenemos frontera país ¿qué viene a ser frontera? los países tienen frontera sí ¿no es cierto? eh ¿qué sirven para qué? que sirven de límite ¿no? son líneas que marcan ¿no? el límite exterior de un territorio de un país de un estado entonces los países tienen sus fronteras ¿no? allí podríamos esa sería la relación entonces busquemos esa relación en los demás países tienen fronteras los cuadros ¿el cuadro tiene su marco? sí no es cierto tiene su marco seguimos el cuadrado ¿el cuadrado tendrá perímetro? sí no es cierto tiene un contorno también guardaría esa relación si existe terreno lindero ¿un terreno tiene lindero? sí tiene ¿no? tiene un lindero que separa ¿no? de otros terrenos sí tienen ¿un continente tiene un océano? no no es cierto los continentes no tienen océano los océanos son parte de la superficie del el planeta ¿no? que bueno están separados ¿no? entonces tampoco no habría esa relación aquí ¿no? 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 existe un límite o frontera entre países? entonces esa no sería la relación territorio hito ¿los territorios tienen hito o qué son los hitos? los hitos serán igual que las fronteras los hitos son pues no puntos algún poste que tú puedes poner una estaca ¿no? para dar para demarcar un límite ¿no? entonces en puntos en diferentes en diferentes sitios o no son como las fronteras ¿no? pero claro que sí demarcan pero no tiene esa relación entonces tendríamos aquí estas tres marco cuadrado perímetro cuadrado lindero terreno bien el cuadrado tiene marco ¿no? un país tiene fronteras pero fronteras tiene con otros países vecinos pero un cuadro tendrá marco ese marco cumple también es solamente para ese cuadro o es para otros cuadros también es para solamente para ese cuadro ¿no? entonces mientras una frontera es para otros países también vecinos entonces aquí estaríamos descartando esa relación cuadrado perímetro lo mismo ¿no? el perímetro es solamente del cuadrado no puede ser de otro entonces tampoco la sería esa es la relación terreno lindero el lindero ¿el terreno tiene lindero? sí, no es cierto ese lindero se para de otros terrenos también de otros terrenos vecinos así como las fronteras separan de un país a otro país entonces allí sería la relación y la alternativa sería la c ¿no? esas serían las palabras análogas ¿no? bien ahora veamos las analogías verbales continuas a ver en qué consisten en este ejercicio nos encontramos con una pareja de palabras relacionadas de alguna manera y con otra palabra en las respuestas tendremos que encontrar otra palabra que unida a la última forme una pareja que guarde la misma relación que la primera si la primera palabra consta de dos sinónimos la segunda tendrá que estar formada también por dos sinónimos a ver ¿qué entendemos por esto? vamos a explicar en el siguiente ejemplo tenemos par de palabras ineptitud y torpeza como vemos ambas palabras son sinónimos ¿no? entonces si son sinónimos vamos a buscar también el sinónimo de la palabra igualdad para que sean pares ¿no? cuál de estas palabras será sinónimo de igualdad veamos entonces paridad desequilibrio desnivel y coherencia ¿cuál será el sinónimo de igualdad? claro paridad ¿no es cierto? paridad es sinónimo de igualdad al igual que ineptitud es sinónimo de torpeza seguimos con el otro ejemplo tenemos par de palabras lavar ensuciar dice lavar es a ensuciar entonces veamos participación es a ¿a cuál de ellos será participación? aquí estamos en relación de sinónimos ya no estamos en la relación de antónimos ¿no es cierto? lavar es antónimo de ensuciar entonces tendremos que buscar el antónimo de la palabra participación ¿cuál será? implicación asociación intervención o inhibición bueno la alternativa o la palabra antónimo de participación vendría a ser inhibición ¿no es cierto? entonces esas son las analogías verbales continuas seguimos bien ahora veamos a las analogías verbales alternas a ver en qué consisten la estructura es la misma que el primer tipo solo cambian las palabras relacionadas en este caso la relación se establece entre la primera palabra de cada pareja por una parte y entre la segunda palabra de la primera pareja y la solución por la otra veamos a ver en qué consiste esto como dice de manera alterna ¿no es cierto? vamos a ver esa alternancia bien tenemos alto es deporte bajo es a a ver veamos alto es sinónimo o antónimo de bajo es antónimo ¿no es cierto? ahora deporte ¿cuál sería el antónimo de deporte en esa relación alterna sería natación inactividad actividad tranquilidad ¿cuál sería el antónimo? deporte inactividad claro ¿no es cierto? allí entonces esta sería la respuesta la relación siguiente tenemos vaso es a copa como agua es vamos a ver ya el vaso en el vaso el vaso se utiliza para para el agua ¿no es cierto? esa sería la relación ahora de manera alterna nuevamente copa en la copa ¿qué es lo que se sirve o para ¿para qué es? bueno generalmente es para el vino ¿no es cierto? entonces esa sería la relación entonces siempre tener en cuenta esto ¿no? las analogías de manera alterna continuamos para ya ir terminando bien vamos a ir terminando con las analogías verbales incompletas ¿en qué consisten? en este caso faltan dos palabras la segunda palabra de la segunda pareja como en los casos anteriores y también la primera palabra de la primera pareja las soluciones por tanto contienen siempre dos palabras este tipo de analogías suelen ser siempre continuas y han de ser perfectas bien veamos en el siguiente ejemplo como bien dice faltarían dos pares de palabras nos faltaría aquí una palabra y otra palabra aquí dice es a imagen la respuesta tendría que salir de aquí y para la palabra radio tendrá que salir de este grupo de palabras veamos entonces televisión es a imagen fotografía es a imagen fotografía televisión imagen no entonces es un juego veamos entonces radio es a sonido a palabras locutor a cuál sería radio a palabras no no es cierto con sonido si tiene que ver con sonido ahora imagen tendrá que ver con televisión o fotografía imagen tiene que ver con la televisión pero también con la fotografía porque no puede ser fotografía porque la relación es radio radio y televisión son equipos de comunicación digamos que sirven para la transmisión entonces una televisión es a imagen como radio es a sonido seguimos poesía como novelista es a poesía con cuál de ellos se relaciona con verso poeta cuál sería verso es a poesía o poeta es a poesía cuál sería novelista es a ensayo a novela aventuras cuál sería un novelista es a novela no cierto como un poeta es a poesía entonces la relación sería la alternativa B bien hemos terminado de esta manera con los ejercicios de analogías verbales y nos vemos en la siguiente en el siguiente tema muchísimas gracias gracias